La Coca-Cola Un gallo ¿Veo el trumbo? El trumbo, y no me lo puedo ver por qué ¿Quieres verte el mío? ¿Veo a por otro? Toma trumbo, no me lo he tomado encima ¿Veo? ¿Veo a por otro? ¿Veo a por otro? Es un trumbo ¡Cortalo! ¡Cortalo, un bambiado! Nos dándole nuestra cortecita, nuestro refresquito, como siempre La Buenavida ¡Hola! ¿Ruyó? ¡Ey! ¿Quién te va a estar al cuarto? Voy a tener una luz encendida porque estará un poquito oscuro, ¿eh? ¿Me está grabando? Está grabando. ¿Otro cigarro? Otro. ¿Y otro y otro y otro? Ya, todo igual, ¿eh? Ya, ya, ya. 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 Mi rapa te ha traicionado, ¿eh? Si no, ya me traiciona con todo lo demás, eso. Esa es la única que era más oscura, ¿eh? Esa es rapa. A ver. Estaba buena cuando te la estaba comiendo, ¿eh? Mira, eso. Mañana le voy a meter yo su rapa de coraje. No, eso, no. Rapa. No te la juegue. No te la juegue. No, no, no. No, no, no. Es un placer, es un placer. Es un placer, es un placer. Es un placer. Es un placer, es un placer, tú. 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 Si, algo de buena persona, pero dedo tu palpatas, ¿no? No lo voy a ir. No te la duele. Venga, agrama un rato, no hay más, eh. Sí, hacemos las palpatas y los dos, eh. Álvaro un rato. Que la vergüenza. Que Dios te lo duele. Que de la vergüenza. Os dé al pausa. Cómo me pudo eli a mirar si jagro, cuando es la mirar, no? Es aquí, no te veo. ¿Me veis, Bluetooth? Dime unas palabras, Julio. No. ¿Por qué? ¿No quieres decir nada? Al vídeo. No se me ocurre nada. ¿No ves lo que pasa con las cámaras? Ahí está. El trumbo, el trumbo. El trumbo de su rapa. El trumbo de su rapa, ¿no? El trumbo de su rapa, dice. A ver, figura buena ahí. A ver, figura buena. Hemos grabado un poquito a... Trumbo 2. ¿No es el trumbo? Ya vale. Jejeje. Jejeje. Ya vale, no, mensú. Ya vale, no, mensú. Jejeje. Tiene que haber visto el salín del Brick, ¿eh? Jejeje. Se lo hemos visto, ¿eh? Es verdad. Es la casucita de famosa. Hemos montado el Brick esta mañana. Por eso. ¿Con las colas? Si, aquí no No te puedo usar para colas No te puedo usar para colas Si, aquí no No te puedo usar para colas No te puedo usar para colas ¿Cuántas de molas te queda de móvil? Si, si Si Por lo menos 900 megas Por lo menos ¿Para qué quieres el móvil si no lo usas? Para decorar ¿Para qué? Para decorar ¿Para decorar qué? Para decorar el botillo Si, el botillo Si, el botillo Si, el botillo Si Tu en ese momento hubieras dormido por lo menos 4 o 5 horas, eh Si 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 Un marchado No, ahorita más se vuelve así Aún se llenó profundo Es un tubo de suelo Jejejeje No te la juegas Un colacao Jejeje Jejeje El que va a jugar esta noche es el Sevilla Jejeje Se te la juega bien Además, si te vas a preguntar ya te metí con él ¿Qué error? ¿Motor? Habla en inglés más, eh Si, un poco No habla en inglés ¿Qué su nombre? Mi nombre es Julio ¿Cuál es tu nombre? 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 No habla en inglés Unas palabras para el Golo Unas palabras para el Golo Unas palabras para el Golo que no estará viendo ¿El Golo? No, para el Golo Aquí estaremos contigo en el canal. Hola. No es para el abárgolo. No me se ocurre nadie. Que cuente trabajo. Cuente trabajo, hombre. Y un té mucho dinero. Eso. Vamos a ir a la nieve. Tu risa es contrariosa. ¿En serio? Contraria risa. Soy Sergamba. Bueno. Estamos a 3 de noviembre. De 2007. Las 4.25 minutos. Y mañana. Regresamos a Sevilla. Espero que. Volvamos pronto. Esto es todo por hoy. Un saludo. A ver. Y el gallo sigue comiendo. Bien criado. No, pasa, pasa. El gallo. Curro. 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 La fauna ibérica. Del algar. Destaca el gallo ibérico. Una especie en extinción. Que se lo van a comer en navidad. Un saludo. Pobre este. Puede estar bien criado. Igual una de la otra, ¿no? Igual una de la otra, ¿no? La diablo. ¿Qué pasa, Emma? ¿Eh? Estoy todavía dormido, no dormía. ¿Tiene frío? No, estoy bien. ¿Tienes coche también? ¿La cansadillo de su? ¿Eh? ¿La cansadillo? Sin ponerlo. Mañará va a coger un atajo tremendo. ¿Por qué? Una caravana. ¿Eh? Hay que salir tempranito, eh. Para que no pueda todo ver de eso. ¿Viste a mi madre? Pero ahora nos vamos entonces. ¿Qué salido yo? Pero ahora nos vamos. A las 12, ¿no? Vale, vale, vale. No sé, me da igual. Que manía viene todo el mundo del puente, eso. Más de Cádiz por esta parte de acá. A Cádiz no viene tanta gente, no sé. ¿Que no? En invierno, no. Al chita la calza que tiene, eso. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Muy bien? Muy bien. Y a la mía, la gran figura. ¿Y yo qué? ¿También? Te lo tengo que ver las figuras. ¡Ja! Somos dos figuras, ¿verdad? Te lo hacemos con una figurita. Ya, que ha venido con el mamarrosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo están las gafas? A ver. Está guay, ¿sú? Están chicas que ahí. No hay chicas no, si esas gafas son grandes también. ¿También, Julio? Sí. Pero no me llegan las patillas muy bien. No, tú no agregas más... Más para atrás. No, tú tienes la cabeza más grande que el ajelito. Una chica. Pero las gafas no son chicas. Por eso me explico. Fíjate. El cristal de la gafas es grande, pero las gafas son chicas en general. En general las gafas son chicas. Para mi cara. Exactamente. Sí. Uh, eso... ¿Cuánto era tu ima, eh? ¿Yo? Mucho gafas, ¿no? A mí también estarán igual, más o menos. Veamos. No me llegaran bien. ¿No parece? Jajaja. No te quedas muy bien, ima, eh. No te quedas muy bien. 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 Cuadaditos sí le quedan bien. Sí, ahora sí. A ver. Jajaja. Ahora otra vez, ahora otra vez. Jajaja. Jajaja. Martina. Coca-Cola. Si, Martina. Jajaja. Si, Martina. Miren en su página web. www.procubitos.com Cualquier cosa que miren en su página web. Nueve, por pequeña que quise la empresa tiene su página web. ¿No su página web? Agarde. Yo necesito la de Proatzimo. Lo que pasa es que todavía no está en Internet ya. Pues pone Proatzimo pero ya está, ya no hace más nada. mi gato, mi gato tambien tiene pagina web un gato no? verdad un espacio no? no, una pagina que van fotos